nos encontramos en el estadio olímpico en el clásico femenino de fútbol observando este ambiente que se vive en este estadio el partido 0x0 siempre hay putecita están acompañando en forma progresiva el fútbol femenino que ataca a la América de Cali por poco se pierde el gole de América el ambiente es el ambiente que se vive en el estadio olímpico Pascal Guerrero hasta ahora hace mucho rato me venía yo al Pascal Guerrero la primera vez que vengo al fútbol femenino el ambiente pues que se vive en el Pascal Guerrero para que ustedes de pronto entran en una rodadita y observen lo mejor que sea rato no veía es que hay hinchas tanto en Cali como en América en este escenario deportivo que es chévere que en el fútbol femenino se puedan penetrar dos barras ojalá que este ejemplo sirviera para que también en las barras que los equipos masculinos también pudieran vivir en paz en zona paz y en zona convivencia en las barras que se encuentran en las barras la cuesta es que estarían losиков no piensas Gracias.